¡Gracias! De nuevo dejando que las cosas se resbalen, de vos al pasar Las cosas se alejan de mí y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mí y yo debo seguir sonando La ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día La noche protege otra vez un amor fuera de la vida Todo el tiempo, por cualquier lugar Soy dueño de hacer lo que pueda complacerme A mí me guardo el imagen y en el mí pesar De nuevo dejando que las cosas se resbalen, de vos al pasar Las cosas se alejan de mí y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mí y yo debo seguir sonando La ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día La noche protege otra vez un amor fuera de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!